AX-13 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 Y te vuelvo loca, que llego tu vientre en otra boca Y si tu becas te como la boca Esa vez te volví pa' mi casa Y yo le dije que es lo que pasa Que no es tan difícil y yo no quitarla A vos, a los que le hablan, ya es tu maldad y loca Y yo quiero que te vuelva a ir Cada vez que te haces a tu boca No quiero sentir tu cuerpo hasta ver Y como dice, que quiero que te vuelva a ir Y yo quiero que te vuelva a ir Y yo quiero que te vuelva a ir Y yo te quiero, si tu me olvidas Hazme sincero, eres mi vida Y unirme en juego, vivir mi vida Y yo no quiero que te vuelva Ahora todo bien, porque no le conté como Consciencia, amor, si creí que se tiene Dos que a los 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 que Consciencia, amor, si creí que se tiene Yo quiero hacerte feliz Y yo quiero que te vuelva a ir 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 ¡Gracias! 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 No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener A ver, la gente que te la guarde, el colloque, todos atrapan ¿Por qué? No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener No me puedo contener, no me puedo contener Y te pones a hablar, y me senta Y me divina cuando te rompe al codo Lo que perdona me tiene molesto Sé que no es muy directo No soy así, siempre digo lo que siento Pero crees que te sobré, no te dijes tanto en el chico Vendiendo tu kindería, no me lo traje No me gusta, que no me gusta No me pido contigo en el acero No me aCANo me lo traje Oh, dímelo, porque yo no tengo más Solimitar, porque yo no tengo que ser Y una aventura, y ahora no te dejo Dime si conmigo no quiero hacer esta aventura Ya vuelvo a la locura, y no me salí en tu lugar Y no me puedo joder, dime si conmigo no quiero hacer esta aventura No me escucho, no me voy a hacer nada Y no me salí en tu lugar, y no me puedo joder Y no me puedo joder, y no me puedo joder No me puedo joder, dime si conmigo no quiero hacer esta aventura Bueno, sí. ¿Hay románticos acá o no? No. ¿Hay que joder? Bueno, para todos ellos este tema. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¿Sos acaso amás? ¿Qué desviste si miras yo de esa? No vuelvo a aguantar De cada luz sonrisa Y con el ruido se va a besar En ti lo menos tengas que decir No hay que cumplir Quiero que puedas para mí Cuento las horas para volver a mí Como que la quiero morcer De que me pide bien fuera para mí Como que es riego Cuando te cruces me bailes Usuales los monos bailamos Al ritmo del sonido va por vos Después de que te sigo un poco de sabor Y a ver lo que te parece Y hasta abajo que Y que tu reza pasada Hasta abajo y lento Y para la vista Un movimiento de gozo Sentimiento que tu bien conocido Se vuelve como te gusta peñar Y voy de control Y para la vista Y se levanta Y para la vista Sabes que me encanta y provoca Hasta que sigo como el hombre Y una vez más a ver Y una vez más a ver Y una vez más a ver Y un movimiento de gozo Y una vez más a ver Y una vez más a ver De que si sigas suerte No me puedo parar Me encanta tu sonrisa y no te vencerás Entiendo que no sé qué decir Pero no tuve ni que cumplir Decí que te vi que alguien fuera para mí Cuéntales palabras para volverte a ver Tu boca y la quiero volver Decí que te vi que alguien fuera para mí No te vengan y no te vengan y no te vengan No te vengan y no te vengan No te vengan y no te vengan Muchas gracias por todo, ¿eh? ¡Oye! ¡Se va! Hasta la próxima, Coyote, de verdad Muchas gracias, que era buena ¡Vamos! 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 ¡No se va! ¡AX13 no se va! ¡No 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 se va! ¡Buena suena! ¡Ya decidí! Decí que te haces que la sensación ¡Déstame! ¡No se va! Yo te miro y se me corta la respiración ¿Cómo dice Abel? Cuando te miro y se me corta la respiración Yo estoy en mi vida y se me corta el corazón Yo estoy en mi vida y se me corta el corazón Yo estoy en mi vida y se me corta la respiración ¿Dónde está la casa que no va a venir? ¡Hablante! No te quedas ni conmigo No te quedas ni conmigo No te quedas ni conmigo Ahí No sé si es eco La noche es la que no salga el sol ¿Y cómo dice Abel? ¡Bailando! 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 ¡Tu cuerpo es el mío! ¡Macío, subiendo y bajando! ¿Y cómo dice Abel? ¡Bailando! 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 ¡Que se juega por dentro! ¡Que está enloqueciendo! ¡Y por eso se jurando! ¡Dice! ¡Oh! ¡Dice Gaito! ¡Dice Gaito! ¡Así se está ahí entre guía y cuba! ¡Y yo no creo nada! 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 ¡Una noche toda! ¡Con una venta de hoja! ¡Muchas gracias Coyote! ¡Sí, madame! ¡Sí, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias Coyote!